La 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 Bola y Mustafa Perigaporta de Bileza Pekige de Bufuri Pesas y eskafir Naceria Mohamed Yie Música Música Sokirikabir namoana, arroz kadaso sabte Sokirikabir namoana, arroz kadaso sabte Abaydat zahra mustafi, kamasihayayse Senudu aso serefaysa, asafi hablo Abaydat zahra mustafi, kamasihayse Senudu aso serefaysa, asafi hablo Abaydat, bolay mustafa, bariga portada bilisa, bagi geda bufuri Abaydat, bolay mustafa, bariga portada bilisa, bagi geda bufuri ão blula Su auro Resumоны Música Música Saatidilahaykperim Sabi hal'utashi Saatidilahaykperim Sabi hal'utashi Soga lalculus Sehra khalida Tiri soubana Abayda, bolay Mustafa 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 Bola y Mustafa Periga puerta de mi leyesa Ven que queda con fuere Abayda Bola y Mustafa Periga puerta de mi leyesa Ven que queda con fuere Abayda de Bola y Mustafa Periga puerta de mi leyesa Periga puerta de mi leyesa Abayda Bola y Mustafa Periga puerta de mi leyesa Ven que queda con fuere Abayda Bola y Mustafa Periga puerta de mi leyesa Ven que queda con fuere Bola y Mustafa 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 Yadis, chabibu' omar, yadis chabibu' omar, yadis chabibu' omar, yadis chabibu' omar, Yadis, chabibu' omar, yadis chabibu' omar, yadis chabibu' omar, yadis chabibu' omar, Y ahora hay para ti heysan Abay Fardomu Haasana Gras o harir bigay Y ahora hay para ti heysan Abay Fardomu Haasana Abay Fardomu Haasana ¡Suscríbete al canal! 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 Amin 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 Hidinkunata Amin Amin El número te Es que no Ya ajísa Hayar con la posto haya Hayada y ni el tira Haye Hayas ni hayan ajírta Haya ajísa Abayna Bola y Mustafa Perigaburta de Bilesa Banquíge de Gufuri Abayna Bola y Mustafa Perigaburta de Bilesa Banquíge de Gufuri Bola y Mustafa Kavira Sakhiri kabir namoana, arroz cada sozapte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Martirin, magislamo, cada sol Aroma de la hipa, llanto de neve Hay esto, está maravadil, ay, cojero Ay, cojero, maravadil 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 Harbo, huyandil Usara, cani Harbaba, hayde Harbaba, hayde Irsa, nahan, mape, masara Arbe, cojero, ay, cojero Ay, cojero, maravadil Arbe, 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 cojero, maravadil En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar En tu lugar donde, me ha vuelto en un lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.